Bienvenidos a un nuevo episodio de Tácticas de la Grieta. En esta ocasión revisaremos un desafiante juego de Nate, carrilero superior de KLG y que con su famosa Camille es capaz de arrasar la fase de líneas. Como campeón de cuerpo a cuerpo, es fácil sentir que no puedes hacer mucho contra un personaje de rango. Ellos simplemente empujan y desgastan, dejándote atrás desde el inicio de la fase de líneas. Hoy aprenderás cómo aplicar ciertos conceptos con campeones de cuerpo a cuerpo que te permitirán detener el hostigamiento y, en su lugar, identificar momentos claves donde serás capaz de dominar el juego temprano contra personajes de rango. Sigamos adelante y desglosemos el enfrentamiento antes de entrar de lleno al juego. Nate está jugando Camille frente a Vladimir. Vlad cuenta con ventaja en daño de ráfaga y Camille gana en los intercambios extendidos. Como sabemos esto, las habilidades de Vladimir simplemente hacen más daño mientras que Camille es una campeona de daño de ataque, por lo que ganará en intercambios más largos con autoataques más fuertes. Por rango, por supuesto Vlad gana, lo cual le otorga ventaja en el control de oleadas ya que puede empujar y hostigar con autoataques a distancia. Conociendo esto, el plan de juego de Camille será el siguiente. Misión 1. Evitar el daño Camille pretende elegir sus últimos golpes cuidadosamente y no permitir que Vladimir la desgaste mucho. Ella busca priorizar su salud sobre los súbditos, al igual que la mayoría de los campeones de cuerpo a cuerpo si no quieren verse forzados a salir de la línea muy temprano. Misión 2. Dejar que se empuje la línea Al permitir que se empuje la línea, Camille será capaz de preparar un all-in con Vlad empujando hacia ella. Y la misión 3. Buscar oportunidades de all-in Camille gana en intercambios extendidos, por lo que si ella atrapa a Vladimir en el momento correcto, puede perseguirlo y buscar el asesinato con un all-in. Bien, adentrémonos en el juego. Al inicio de la partida, el equipo de Nate ejecuta una invasión exitosa, la cual provoca que Camille inicie con un asesinato a su favor. Aunque esto es bueno, no cambia la manera en la que se jugará la línea puesto que no tiene el tiempo para regresar a base y se dirige hacia el carril superior. 30 segundos después que llegó al carril, podemos ver que Camille tiene un buen inicio en la misión 2, dejar que se empuje la línea. Esta es una misión que encontrará sencilla de completar frente a campeones de rango en las primeras oleadas, debido a que este tipo de personajes casi siempre empujarán. ¿Pero por qué Vladimir está presionando si eso es lo que Camille quiere que haga? La razón por la cual Vladimir está presionando es porque busca empujar las primeras dos oleadas hacia la torre y después congelar la línea una vez que regrese. Esto lo mantendrá a salvo de cualquier all-in, dado que sabe que es vulnerable. Vlad realmente no tiene otra elección más que empujar. Ya que si hostiga a Camille a distancia, los súbditos lo golpearían en lugar de la oleada, causando que su propia oleada presione. Además, si él solo va por los últimos golpes y no desgasta, Camille solo obtendría el nivel de ventaja y lo hostigaría a nivel 1 de su oleada, negándole congelar la línea. Es por eso que este enfrentamiento se jugará así en los primeros niveles, incluso dejando al campeón de rango vulnerable si no tiene cuidado. Aún así, veamos los siguientes momentos donde Vlad está empujando. Mientras miramos, intenta identificar cómo Camille es capaz de conseguir últimos golpes sin recibir mucho desgaste para la misión 1. Hay dos cosas principales que Nate está haciendo. Primero, él va por los últimos golpes al mismo tiempo que Vlad, reduciendo la cantidad de tiempo que tendrá para castigarlo. Segundo, verás cómo Camille ha estado golpeando constantemente los súbditos para debilitar la oleada cada vez que Vlad no está en posición para castigar. Pero, ¿por qué lo hace? Bueno, la oleada del lado azul se está presionando con muchos súbditos. Camille quiere que empuje, pero idealmente no desea que la oleada enemiga se vuelva enorme. Si la oleada es demasiado grande, no solo hará más difícil buscar intercambios extendidos o allings después, también permitirá que Vlad presione hacia la torreta, la oleada regrese más rápido y congele la línea. Otra cosa que debemos considerar cuando pensamos en la importancia de reducir las oleadas que se empujan hacia ti, es que si no las disminuyes, entonces el enemigo puede acumularlas en tu torre, donde te hostigará todo el tiempo sin necesidad de preocuparse por los últimos golpes. Tampoco tendrá que enfocarse en empujar, dado que su oleada matará a la tuya muy rápido. Sin embargo, si se disminuye su oleada, tendrá que esforzarse más para presionar la suya hacia tu torre y tendrá menos ocasiones para hostigarte. Con su oleada siendo reducida, acorta sus oportunidades. De todos modos, aceleremos esto mientras vemos a Nate obtener últimos golpes durante el empuje. Ahora que la oleada finalmente ha sido empujada hacia la torre de Camille, podemos ver cómo es de un tamaño manejable mientras Vladimir utiliza este tiempo para seguir adelante y protegerse. Nate usa este espacio para tomar tantos últimos golpes sea posible y es en este punto donde muchos de ustedes que han jugado campeones de cuerpo a cuerpo contra rango pueden estar pensando, parece sencillo acumular esos últimos golpes evitando daño para la misión 1. Y tienes toda la razón, hablando en general de campeones como Kennen, Jace, Quinn y definitivamente Timo, podrían castigar mucho más cuando avanzas y Camille tendría que ceder más últimos golpes, por lo que debería acercarse a la oleada con un poco más de cautela y respeto. El objetivo principal aquí es buscar un all-in para la misión 3, de manera que priorizar la vida sobre los últimos golpes es como quieres acercarte a la mayoría de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra rango en los primeros niveles. Lo ideal es que no estés por debajo del 70% de vida, ya que eso posiblemente te dejaría muy bajo para lograr un buen all-in en la mayoría de los enfrentamientos. Como sea, estamos a punto de ver a Nate ejecutar la misión 3. Mientras observas, intenta identificar por qué decida hacer un all-in. Regresando, podemos ver a Vladimir gastando su cuen un súbdito, lo que le permitió a Nate efectuar un all-in y conseguir un asesinato a pesar de tener teleportación contra Ignition. Incluso si Vladimir tuviera destello, Nate hubiera usado el suyo y conseguido el asesinato de todos modos, así que simplemente hace que luzca muy fácil. ¿Cómo haces esto en tus propios juegos y en enfrentamientos similares? Hay tres claves que le permitieron a Nate ejecutar este all-in. El primero es donde está ubicada la oleada para la misión 2. El carril superior es más extenso que cualquier otro, lo que significa que si enfrentas a tu rival en ventaja, puedes acabar con él antes de que alcance la seguridad de su torre si está empujando hasta este punto. Segundo, Vladimir usó su cuen un súbdito. Esto significa que solo tiene su E disponible mientras Camille cuenta con dos habilidades listas. Si Vlad hubiera tenido su Q, Nate habría muerto en el intercambio. En tercer lugar, como sabemos, Camille gana intercambios extendidos. Vlad utilizó su E, pero después de eso no tuvo manera de contestar a parte de los autoataques, donde pierde por completo. Así que incluso con la Ignition murió a pesar que Camille inició con 80% de vida. Si fueras tú y estás jugando con Riven, Irelia, Renekton, Tryndamere, Ocledo, cuentas con tu oleada en el lugar correcto, te mantienes saludable y quieres esperar a que utilicen una habilidad clave antes de tu all-in, si fuera Kennen debes aguardar a que gaste su E, ya que es su herramienta para desenganchar. Para Quinn también esperas por su E, por la misma razón. Pero ¿cómo haces para que tu oponente gaste sus habilidades sin engancharse? Bueno, a menudo tu oponente solo usará su habilidad para últimos golpes o limpieza de oleadas, como vimos que Vlad utilizó su Q en este juego. Pero si intentas que gaste estos hechizos caminando hacia ellos y regresando con movimientos engañosos, esto es más efectivo al fingir que harás lo posible para dar un último golpe y retroceder. La única excepción a los ejemplos de rango que hemos dado es Jace, debido a que es fuerte tanto en cuerpo a cuerpo como en rango y se vuelve más difícil ejecutar este tipo de all-ins. De todas formas, con Vlad ahora muerto, veamos cómo Nate aprovecha su ventaja. Inicia empujando la oleada antes de regresar a base. Nate se siente confiado de hacer esto dado que está contra Kane, quien es un jungla débil de juego temprano y no es un riesgo real. Vlad se acerca por este súbdito de asedio y Nate cuenta con dos niveles de ventaja ahora, así que puede castigarlo fuertemente por ello, lo cual es genial. Él está planeando regresar a base pronto, así que cualquier daño que pueda hacer antes es realmente bueno. Es capaz de empujar completamente la oleada hacia la torre y preparar su regreso. Vlad conoce exactamente el plan de Camille y como está tan baja de vida, empuja para detenerla. Veamos. Bueno, eso se vio muy cómico y selló el destino de Vlad, con Nate aplastando la fase de líneas. Vlad en realidad pudo matar a Nate si hubiera usado su W y cargado su E, así como Camille usó su gancho. Fue desafortunado que utilizó su sentinela en el arbusto equivocado y no pudo reaccionar a tiempo. Tomó el riesgo y definitivamente no valió la pena. Nate regresa con su teleportación y empuja la línea. Se da cuenta que la flor del adivino se activa en el minimapa. Esto revela que Kane está cerca. La única forma de tirar esta ventaja es morir en una emboscada, por lo cual coloca dos sentinelas claves para impedir que Kane pase por la pared sin ser detectado. Termina golpeando a Vlad muy fuerte ya que está muy por delante. Kane aparece sobre esta sentinela y comienza a canalizar su regreso a base. Vamos a ver qué sucede. ¡Suscríbete al canal! Esa jugada fue casi perfecta. Desafortunadamente la rotación del Yasuo nivel 5 impidió que Nate acabara con Vlad utilizando su E aquí mismo. Pero de cualquier manera, es seguro que Nate aplastó este carril con su Camille. Entonces, ¿qué pudo hacer diferente Vlad? Esto parecía muy difícil para un campeón de rango. El momento clave fue cuando Vladimir usó su Q en un súbdito y no retrocedió. Como campeón de rango en este tipo de enfrentamientos, si utilizas tus habilidades, debes respetar el potencial de all-in de los campeones de cuerpo a cuerpo y retroceder hasta que tus habilidades estén disponibles. Además, no uses tu habilidad en la oleada, a menos que debas hacerlo. Por último, recapitulemos antes de cerrar. Nate arribó a la línea tarde y Vladimir estaba empujando tal y como lo tenía previsto. Inteligentemente redujo la oleada y se apuntó últimos golpes cuando Vlad no podía desgastarlo. Una vez que su oleada finalmente alcanzó su torre, esperó hasta que fuera nivel 2 y Vladimir utilizara su Q. Con su Q en enfriamiento, sabía que podría hacer un all-in para conseguir un asesinato fácil, incluso contra la ignición. Luego empujó la línea y continuó jugando agresivo, ya que planeaba regresar a base pronto. Vlad falló y murió de nuevo, lo que hizo que la bola de nieve se saliera de control y Nate pudo incluso 1 contra 2, tanto Vladimir como Kane. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también ver a Nate jugar todos los sábados y domingos por la tarde en Liga Movistar Latinoamérica. Tampoco te olvides de dejarnos tu opinión en los comentarios.